Adai, cumplí con el propósito hasta el día de hoy. Una bendición. Bueno, vamos a leer entonces. Entonces, amados, aleluya. Libro de Gálatas, Galayacú. Capítulo 2. Yo quiero que me ponga mucha atención a lo que yo te voy a decir hoy. Dice así la palabra. El tema es no. Redifiques a Jericó. No redifiques a Jericó. No. Y mira lo que dice la palabra. Dice Yahweh. A través del Chelea Shaul. Porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí. Yo mismo resulto transgresor. Guau. Qué palabra. Escuche bien lo que dice la palabra. Yo quiero que me escriban estos comentarios. Estos textos, por favor. Mire bien. El 18. Dice. Porque si las cosas que destruí. Eh. Si las cosas que destruí. Las mismas. Yo vuelvo a redificar. Trasgresor me hago. O sea. Lo que el Chelea Shaul lo está diciendo. Es que. Es que amado mío. Si tú dejaste cosas atrás. Si destruiste. Atrás. A Jericó. No. No. Vuelvas a edificarlo. Un abrazo. José Morales. Me alegra verte. Así ella no te miraba. Entonces amado. Si. Si tú y yo. Destruimos a Jericó. En el pasado. O cuando llegamos a la EMED. No la vuelvas a edificar. Por favor. Porque. Porque ya. Ese es como. Como el perro. Volver al vómito. Así es sencillo. Entonces amados. Amadas. No. Redifiques. A Jericó. No lo vuelvas a edificar. Hay cosas. Que en algún momento. De nuestro caminar. Echamos. Derribamos. Destruimos. De nuestras vidas. Cosas. Que no nos permitían. Tener una felicidad completa. Eh. Y si venimos. Y redificamos. Volvemos a tomar. A echar mano. De esas cosas malas. Que una vez. Se destruyeron. En nuestras vidas. Estamos. Rebozando. Sus límites. Yo creo que me entiendan eso. Estamos. Traspasando. Un lindero. Al pueblo. Del Abagadó Yahweh. A nosotros. Como sus hijos. Solo nos toca. Vivir. Jornadas. En este desierto. Solo nos toca. Vivir jornadas. Nunca. Añorar. Lo pasado. Nunca. Añorar. El pescado. Los acos. Los pepinos. Nunca. Añorar. Las sepulturas. De los egipcios. Nunca. Añorar. El mundo pasado. Jamás. Eso ya salió. De nosotros. Y yo necesito. Que usted entienda. Amado mío. Cuanto más. Nuestro padre. Hoy. 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 Yo. Estoy. 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 Necesitando urgentemente. Que este pueblo. Entienda. La. 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 Jerico. Es una ciudad. Límite. Fue la primera ciudad que encontraron cuando pasaron a la tierra prometida. Es una ciudad límite. De vivir en el desierto. En escasez. Y pasar a vivir en abundancia. Si volvemos a construir las murallas de Jerico que un día fueron derribadas. Nos volvemos transgresores. Nos volvemos transgresores. Si tú saliste destruiste, destruiste vicios, si destruimos malas palabras, si destruimos un mundo de pecado que teníamos alrededor nuestro, que estamos enviciados, esclavizados. Que nos liberamos de esa mala manera de vivir y queremos volver atrás, eso es un problema muy serio. Yo quiero que vayamos a Yahshua, Yahshua y Josué, capítulo 2, verso 1. Sí, muy lindo, esa canción es hermosísima. Fabián Ramos dice, Yahshua y Yahshua nos ayuda a comprender y vivenciar que tenemos de nosotros un Emeh de gran precio y valor, una perla de los chamayín, tesoro preciado del que carecen muchos. Así es. No, 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 no muchos lo han entendido, eh. No muchos lo han entendido. En Dulce dice, la Jalel, al fondo está confirmando la palabra. Sí, no quiero volver atrás, así es. Bienvenida Jenny Cardona. Bueno. Yahshua 2.1 dice, Y Yahshua, que es Josué, hijo de Nun, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías diciendo, ir y reconocer la tierra, especialmente Jericó. No, 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 no. Y los escondió, porque ella sabía, porque ella entendía que ellos les habían entregado la tierra. Y ella entró en un pacto, en un bril con ellos. Que no le hicieran daño ni a ella ni a su familia. Y tomó la decisión de salir de una ciudad donde nadie podía salir. Se unió al pueblo de Israel. Sabe, amado mío, yo te voy a decir esto. Hay cosas en las cuales tú y yo no podemos salir. Hay personas que luchan y batallan con vicios, con situaciones adversas. Y en muchas ocasiones, amado mío, se sienten así amarrados, cautivos. No pueden salir, se sienten mal. Pero ahí está, ahí está el pueblo de Yahweh. Hay muchas personas que llegan a la quejilá del reino y llegan y se unen al pueblo de Yahweh. Y son liberados y salen de sus situaciones. Pero triste y lamentablemente vuelven a redificar de donde salieron. Y qué triste, amado mío, qué triste. Hay personas que han sido liberadas. Hay personas que han sido salvas. Se han han sido sacadas en alas de águila. Sí, y tú sabes, tú conoces. Que Yahweh es infinita. Habal ha hecho una obra preciosa. Capítulo 2. Perdón, Yahshua 6.26 dice. 6.26. Entonces, Yahshua les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo. Maldito el hombre delante de la don, el hombre que se levante y redifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento. Y con la pérdida de su hijo menor, colocará sus puertas. Qué tremenda palabra. Lo que nosotros derribamos no se puede volver a edificar. Entiéndalo, amado mío. Lo que usted echó de su vida, que era nocivo, que era malo, que traía a su vida. Del juicio que traía a su vida, caídas. No se puede volver a construir. No. No podemos volver al vómito. Por bonito que parezca. Por bueno que se vea. No se puede volver. Saliste de la depresión. No vuelvas allá. Saliste de una relación tóxica. No vuelvas allá. Saliste del vicio, de la droga, del alcohol, del cigarrillo. No vuelvas allá. Saliste de las deudas. No vuelvas allá. Yahweh te está bendiciendo. Te está levantando. Yahweh está haciendo una obra de restauración en su vida. Déjate llevar de la mano del abacado Yahweh. ¿Qué tenemos que volver? ¿Sabe que hay relaciones tóxicas? Que hacen mucho daño en los amados. Pero mucho daño. Y esas relaciones, amado mío. En muchas ocasiones, son llamativas. Le dice un dicho que donde hubo fuego, las brasas quedan. Cenizas quedan. No volvamos allá. No redifique a Jericó. No lo redifique. Y aquí está la palabra. Porque todo aquel que vuelva, se levante, redifique, tome. Y de nuevo levante las murallas de Jericó. Con la pérdida de su primogénito, echará sus cimientos. Y con la pérdida de su hijo menor, colocará sus puertas. ¡Qué duro esto! Bueno, ya sabemos. Jericó no se puede volver a redificar. Ahora, vayamos a Primera de Reyes 1634. A ver cómo está el sonido. Si me están escuchando, me acerco un poquito más. Son llamativas. El sonido de los dos. Fue. Las brasas quedan. Cenizas. Bueno. Vamos a ir. Primera de Reyes. Primero de Reyes 1634. Primero de Reyes 1634. Dice la palabra. En su tiempo, en su tiempo, y él, y él, de Betel, Betel, Casa de Elo, redificó Jericó. Mire, 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 mire lo que hizo. Y él. Redificó a Betel. A costa de la vida de Abirán, su primogénito puso sus cimientos. Impresionante. Cómo se cumple la palabra. Mire el juramento que hizo Yahushua. Y a costa de la vida de su hijo menor. Según levantó sus puertas. Conforme a la palabra que el abacado. Ya voy a haber hablado por Yahushua, hijo de Nú. Impresionante. Y yo te voy a decir esto, amado mío. Mira, hay un poder. Hay un poder. Hay un poder. Tan impresionante. En nuestras palabras, amado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Mucho cuidado. Porque cuando nosotros hablamos. Escuche bien. Cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos. Soltamos los decretos de Yahweh. Porque nosotros no decretamos. Nosotros declaramos los decretos de los Yahweh. Cuando nosotros declaramos los decretos de los Yahweh. Se cumplen porque se cumplen. Llegan tarde, pero se cumplen. Como decíamos anoche. No con lo que hemos aprueba. A veces decimos. No, ya bueno, oye. Y el hombre juega y juega y juega. Con la ruleta. Y hace así, hace allá. Y el día menos pensado. Tan. Cae la pared. Hay que tener mucho cuidado con eso, amados míos. Mucho cuidado. No podemos. No podemos, amado mío. Jugar con candela. Jerico. Jerico. Jerico tiene dos raíces. Increíble. Uno viene de Yareac, que es luna. Y también habla de Rua, de viento. Destruendo. Jerico. Jerico es algo que en algún momento destruimos. Porque ese algo en algún momento de nuestra vida nos estaba dañando. Nos estaba dañando nuestra vida. Nuestro caminar con el avancado y agua. Ya lo dijimos. Un vicio. Una manera de vivir. No volvamos. Aquello que volvimos a ser libres. Porque dice la palabra que serán peores. Porque cuando yo caigo, vengo a ser peor de mi primer estado. Hay que ser muy cuidadoso. Ya lo dejamos. Déjelo allá. Quietico. Es más. Ni se acuerde. Hay amados que le gusta recordar mucho su pasado. Ay, es que no, no. Eso pasó. No viva del pasado. No viva de los recuerdos del mundo. Ya nosotros somos nuevas criaturas. Somos nueva creación. Ya nosotros nada que ver el pasado de aquí en adelante. Como dijo el Chelea Chaulo. Que ninguno me cause molestias. Porque llevo en mi cuerpo las marcas de la don Yeshua. Nuestro maché. Barujáche. Entonces, amados míos. Aquí, ¿cómo se cumple la palabra? Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Por eso, cuando tú y yo clamamos por los enfermos. Cite la palabra. Clamamos por cualquier necesidad. Y eso lo tenemos que aprender. Los intercesores, intercesoras. Que tenemos. Por eso la necesidad de aprender los decretos. Cuando tú leas la Torá. Escribe los decretos. Sea un escriba. Sea un escriba. Sea un escriba. Escriba los decretos. Aleluya. Aquí están los de sanidad. Aquí están los de liberación. Aquí están los de prosperidad. Aquí están los de. En contra de la esterilidad. Aquí está. Para la familia. Aquí está para la restauración. Todo eso, amado mío. Yo tengo en mi computador. Todos esos pasajes. Decretos. Porque hay decretos. Ahora una cosa. Hay decretos de sanidad. Hay decretos de liberación. Hay decretos de prosperidad. Hay decretos. Todos son decretos. Y vienen de parte del abogado Yahweh. Y aquí. Yahushua soltó un decreto. Declaró un decreto. Dijo. No se redifica Jericó. Era mandato del abogado Yahweh. Y soltó la palabra. Dijo. Porque el hombre que redifica Jericó. Sus fundamentos. Sus bases. Serán a costa de su hijo primogénito. Y las paredes. Se levantarán a costa. De su hijo menor. Qué tremendo. Qué palabra. Tercero. Segundo de Reyes. Capítulo 2. Verso 5. Yo no sé. Y me estoy haciendo entender. Pero Jericó. No se restaura. Entiéndalo muy bien. Jericó. No se restaura. Jamás. Porque hay una palabra de juicio. No podemos volver a lo que dejamos atrás. Porque será peor nuestro estado primario. Si dejaste el fuego de maquinitas. No vuelva. Ni. Ni. Mejor dicho. Ni a mirarlas. Hay hombres. Que han dejado. Han sido libres. De los juegos de azar. Y en medio de las crisis. Son tentados. A volver allá. Jóvenes. Que han sido libres. De la drogadicción. Del alcoholismo. Ya bueno. Se nos ayudó. Segundo de Reyes. 2. 5. Dice. Y los cinco. De los profetas. Que estaban en Yerico. Se acercaron a Elisha. Y le dijeron. Sabes que hoy. El Adán. Yahweh. Te quitará. A tu señor. De sobre ti. Y él respondió. Sí. Yo lo sé. Callad. Calle. Yo lo sé. ¿Dónde estaban estos profetas. En Yerico. Y la Torah dice. Que esa ciudad. Es la ciudad. Valga la redundancia. Que destruyeron. Y que solo. El hoy. Yahweh. Pudo librar. Y derribar. Esa ciudad. Que en otras palabras. Y tipológicamente. Es nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vida. Todos teníamos. Un Yerico dentro. Todos teníamos. Y estábamos rodeados. De murallas. Que hacían los profetas allí. Si Yahweh dijo. Nadie. De mi pueblo. No puede volver allá. Ni se reivindicará. Esa ciudad. Profetas. Profetas en Yerico. Por favor. Cuántos profetas. Hoy en día. Están en Yerico. Cuántos hijos. Del reino. Anhelan. Y desean volver a Yerico. Cuántos hijos. Del reino. Quieren vivir en Yerico. Porque les parece mejor. El pasado. Porque les parece mejor. Aquel. Aquel mundo. Que vivía en Yerico. No. Amado mío. Antes una mujer. Llamada Raab. Ramera. Dijo. Me voy de acá. Me voy de acá. Porque vienen pasos de animal grande. Y por eso hospedó a esos dos espías. Y hizo un pacto con ellos. Yo les ayudo. Pero ustedes me van a ayudar. Salvarán a mi familia. Salvarán mi casa. Pero yo me voy con ustedes. Yo me voy con ustedes. Y fue tan grande. La jabá del abacado. Yahweh. Que la hizo parte. El linaje. De nuestro amado. Adoy. Yahshua. Aleluya. Démosle un aplauso. Avinú precioso. Baruj. Baruj. ¿Qué hacen los propietarios del reino? ¿Qué hacen instructores del reino en Jericó? ¿Qué hacen instructores en Jericó? ¿Qué hacen intercesoras de Jericó? En Jericó. ¿Qué hacen? No, 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 no. ¿Qué hacen servidores? Yahweh nos ayude. Yahweh nos ayude. Sigamos hablando. Mordí yahu. 10.46. Allá hay otro hombre. Mordí yahu. 10.46. Dice. Entonces. Llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó. Con sus talmidín. Y una gran multitud. Un méndigo. Ciego. En nacimiento. Llamado. Bartimeo. Hijo de Timeo. Bartimeo. Eso quiere decir Bartimeo. Hijo de Timeo. Bar es la palabra para hijo en arameo. Dice. Estaba. Sentado. Junto. Al camino. Y el 47. Dice. Y cuando yo. Que el que viniera. Yahshua. El narrado. El nazareno. Comenzó a gritar. Y comenzó. A decir. Yahshua. Ben Dawit. Tenra. En de mí. Y el verso 50. Dice. Y arrojando su manto. 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 Talí. Talí. Mira amado mío. Esto es cobertura. Esto es manto. Esto es cubierta. Esto no es religión. Yo cuando voy a hablar la palabra yo me lo coloco porque me hace falta. Y lo he entendido así. Porque esto, 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 mire, esto sí siguió. Me acuerdan de sus misbos. Me acuerdan de sus misbos. 603 en el Taná y 1050 en el Brijadacha. Diga, guau. Pero hay mantos. Esto significa cobertura. Y sabe que hizo Bartimeo, hijo de Timeo? Sabe que hizo este hombre? Dice. Y arrojó su manto. O sea, arrojó su cobertura. Sabe por qué? Porque este ciego estaba en Jericó. Este ciego estaba ya pernotando en Jericó. Estaba viviendo en Jericó. Cuántos hay que en este momento tienen que tirar la capa. Tienen que tirar el manto porque están bajo la cobertura del pecado. Dice la palabra que se levantó de un salto y fue a Yahshua. Y dirigiéndose a Yahshua le dijo. Yahshua le dijo. Qué desea que yo haga por ti? Y el ciego le dijo. Rabí. Que yo sea sano y recobre la vista. Guau. Sabe por qué muchos? Sabe por qué? Sabe por qué muchos no reciben sanidad? Están amañados en Jericó. Miren, están con el manto encima. Porque quieren vivir a dos aguas. Quieren vivir con un pie en la que gila y quieren vivir con el otro pie en el mundo. No tienen identidad. Son o no son. A medias tintas. Esto, 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 amado mío, si no es cobertura de Yahweh, quítatela. No permitas que el mundo te dé cobertura, no permitas que la religión te coloque manto, no permitas que nada ni nadie coloque cobertura sobre tu vida. Mire, yo viví bajo la cobertura apostólica de unos apóstoles, entre comillas, qué ignorancia. Y fui a varios países, ¿eh? El AME permitió ir a Guatemala. Como apóstol. Imagínate tú, Antonio, perdón, apóstol. Por favor. Permitió ir a República Dominicana. Santo Domingo. Fui a Venezuela a predicar como apóstol, el apóstol, apóstol. Ay, ay, ay. Ya no hemos vivido lo que decía mi dulce esta tarde. No hemos vivido, no hemos vivido lo que vivieron esos apóstoles. Eso es cheliaquín. Para llamarse uno, entre comillas, apóstol. Qué vergüenza. Y eso que yo no fui tan exigente. Yo no fui exigente. Yo no. Me ha tocado dormir en el suelo. Me ha tocado dormir, amado mío, en cuero de vaca. Me ha tocado sentarme en adobes, en ladrillos, a comer. Y abue sabe que eso es así. Y no lo digo para que usted diga, wow, tan humilde mi amado. No, no, no. Pero hay muchos, amados míos, que están felices. ¿Y sabes por qué no se recibe sanidad? ¿Por qué no se recibe bendición? ¿Por qué no se recibe, amado mío, la liberación de muchas cosas? ¿Sabes por qué no se recibe? Porque están amañados en Jericho. Tienen el mantico encima. Tienen la cobertura del pecado. No quieren cambiar, no quieren ser nuevas criaturas, no quieren, amado mío, caminar de la mano de Yahweh, no quieren ser nuevas personas, pero sí quieren las bendiciones, quieren las bendiciones, quieren las bendiciones. Oh, amado mío, este es un tiempo para empezar a crecer en el camino del reino. Reinando en vida. Barujaschen. Perdónenme, amado, pero toca decirlo eso. Vamos a quitarnos ese manto. Así como lo hizo este hombre, Bartimeo, hijo de Timeo, se quitó el manto y dijo no, 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 no. Esto se va de mi vida, se va la religión, se va, se va todo lo que tenga que ver con el pecado. Cuando en Jericho yo voy hacia adelante, yo pongo mi mirada en Yasúa, el autor y el consumador de mi emunaje. Vamos a ser hombres y mujeres diferentes, marcando diferencia. Nombre de la don Yasúa. Vamos a la bendición. Vamos a ver la bendición. Vamos a ver todo diferente. Aleluya. Otro pasaje más. Lucas o Gilel 19, 1 y 3. Ustedes recuerdan la historia de este hombrecito porque dice que era pequeñito de estatura. Dice habiendo entrado Yasúa en Jericho. Pasada por la ciudad. Y un hombre llamado Saqueo, Sakai. Que era jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico. Trataba de ver quién era Yasúa. Pero no podía causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y el verso 8. Y el verso 8 dice y Sakai puesto en pie, dijo a la don. He aquí a don. La mitad de mis bienes ya daré a los pobres. Y si en algo he depraudado. A alguien se lo restituiré cuadruplicado. Estas son las cosas que lo confrontan a uno. Sabes que en Jericho hacemos tantas cosas. Yo esta mañana hablaba. Pues el Abba, cada día, que todo viene del Padre. Lo cruel es que hemos sido con nuestros hijos. Y tomaba un animal de ejemplo, como es el avestruz. Si hay un animal cruel y duro con los hijos, es el avestruz. Y a veces nosotros somos nosotros. Somos culpables de que nuestros hijos hoy no estén caminando en la senda del reino. Porque hemos sido crueles con ellos. Porque los hemos abandonado, como hace el avestruz. Porque abrimos las alas, como hace el avestruz, pero no para dar a Jabá. Porque es más, la gallina sí lo hace. La gallina abre sus alitas. Y coloca debajo de sus alas sus polluelos y los calienta. El avestruz no. El avestruz abre sus alas para exhibirse. Y así hay muchos padres. El avestruz no calienta sus huevos. Los coloca en el polvo. Y tú sabes que el polvo es el alimento de la serpiente. Y los coloca, no los calienta. Yo decía esta mañana, y te recuerdo esto. Hay muchos padres de familia que sus hijos están creciendo. Y ya están pensando en dejarlos en un, en un, en una guardería. ¿En manos de quién? Alimento de la serpiente. No. Nuestros hijos tenemos que cuidarlos. Calientarlos. No darlos, no ponerlos en el polvo para que cualquiera venga y los pisotee o la, o la, o la fiera del campo se los coma. Eso es, eso es impresionante, amados. Tantas cosas, tantos errores que cometemos en Jericó. Y sabes, este hombre cometió muchos errores. Y lo primero que tenemos que hacer, amados, es restituir el agravio. Porque así como queremos salir, así como salimos, amados míos, salimos de Jericó. Sale nuestra casa, sale nuestra familia. Y muchas de esas familias salen heridos. Salen heridos. Y muchas veces nuestros hijos. Salen heridos. Porque no, 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 no encontraron. El ajabá de un padre. Y qué hay que hacer en, qué hay que hacer afuera de Jericó. Comenzar a restituir. Yo restituyo. Eh, como dijo este hombre. Yo daré la mitad de mis bienes. Yo daré la mitad de mis bienes. Se la daré a los pobres, a los que hice daño. Porque uno en Jericó, amado mío, es malo. Uno en Jericó, lo mío, lo mío. Mis intereses personales, mis intereses propios. Y en el reino no es así, amado mío. En el reino, en el reino se vive diferente. En el reino hay que marcar una diferencia. Yahweh nos ayude. Este hombre. Dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno es dañado sin darme cuenta, voy a restituirle cuadruplicado. Wow. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Hacernos un examen. ¿Dónde hice daño? ¿A quién he dañado? Jericó hemos dañado mucha gente. En Jericó hay infidelidad. En Jericó hemos sido infieles con nuestra esposa, nuestro esposo. En Jericó hemos sido malos con nuestros hijos. Hemos sido crueles. En Jericó hemos sido tramposos. En Jericó hemos sido deshonestos. En Jericó hemos sido malos. ¿Qué hay que hacer? Como lo hizo Sakai. Voy a devolver cuadruplicado. Cuando dice devolver cuadruplicado, sencillamente es restituir. Sencillamente es decir, esposa, perdóneme. Sencillamente es decirle, perdóname, esposo. Yo no te perdono. ¿Qué podemos hacer? Tú cumples. El abacado y agua nos ayude, como dice aquí mi dulce, a restituir. ¿Qué hay que hacer? ¿Queremos crecer? Restituye. ¿Queremos ver crecimiento en nuestro diario vivir? Restituye. Sana. Perdona. Envuelve. Envuelve. A tus hijos. Siéntalos. De frente. Habla con ellos. Yo les decía esta mañana. Ya en la mañana. Estaban mis nietas aquí. Ve y yo les dije. Siéntense aquí a la mesa. Vamos a hablar. Y yo cuando les digo así. Ella se pone. ¿Qué pasó acá? Hay que empezar a sanar. Hay que pasar. Hay que empezar a restituir. Hay que empezar a restaurar. Lo que está dañado. Ajá. Sus alas. No es para exhibirlas. Sus alas es para cubrir. No como el avestruz. El avestruz no vuela. Nunca vuela. El avestruz levanta sus alas. Pero no vuela. Él las exhibe. Pero no cubre a sus hijos. Y ya hoy nos ayude. Y ya hoy nos ayude. Y por último. Lucas 10 30. Perdón amado. Está un poquitico. Congestionado. Escuche bien. Lucas 10 30. O Hilel 10 30. Dice respondiendo. Y a su. Dijo. Cierto hombre bajaba. De Yaru Shalayim. Ayerico. Y cayó en manos de salteadores. Ayerico. Sí. Sí. Yo cuando la llamo. Bella por lo menos cuando yo le digo. Adriana o Susan. Yo le digo. Venga mamá. Siéntate. Vamos a hablar. Ella se asusta. Ella me tiene un respeto impresionante. Lo menos bella. Ella. Ella abre sus ojos. Mira lo que dice. Respondiendo. Y a su adico. Cierto hombre bajaba de Yaru Shalayim. Ayerico. Bajaba. Bajaba. Eso es sinónimo. De descender. A qué va caballero. Es como cuando habla de Egipto. Habla de descender. La única ciudad donde hay que hacer aliyah. Es Yarushalayim. Es el único lugar donde subimos. Dicen que cayó en manos de salteadores. Los cuales después de despojarlo. Y de darle golpes. Se fueron dejando los medios muertos. ¿Sabe que eso es lo que se logra en Yerico? Por eso Yerico se acabó para nosotros. Dígalo conmigo. Y escríbalo. Yerico no existe en mi vida. Yerico se acabó. Fue destruido de mi vida. Aleluya. Y que eso se cumpla. Y que eso sea una, 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 un eslogan en nuestra vida. Yerico murió para nosotros. Aleluya. Barujashe. Hay lugares geográficos, amados míos. Hay lugares geográficos. Que pueden ser nuestro Yerico. Por ejemplo. No a mí. Que dejó la casa del pan y se fue a Moab. Dejó la casa del pan. Bel lequén. Y se fue a dónde. A Moab. En otras palabras. Yerico. Por eso, amados míos. No redipiquemos a Yerico. No redipiquemos lo que dejamos allá. No lo redipiquemos. Situación que nos dañaba relaciones tóxicas, amistades, noviazgos. Aquellas personas. Aquellas personas, malas amistades, mala economía. Todo eso que en un tiempo fue un azote para nuestras vidas y que al llegar a Yasúa las dejamos, destruimos, decribamos esas murallas. Porque es que Yerico ni se entra ni se sale, dice la palabra. Pero hay amados que vuelven a Yerico y quieren vivir allá y quieren hacer su voluntad allá y anhelan estar otra vez en Yerico. Yerico ya murió para nosotros. Yerico ya murió para nosotros. Nunca. Ni intente volverla a redificar. Y termino con el texto que empezamos. Gálatas 2.18. Porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto tragresor. Wow. Y ya bueno, se ha ido. Yerico murió para nosotros. Yerico. Y aquí en adelante, nuestro lugar es Yaru Shalayim. Nuestro lugar de convocación es el monte de Siyom. Nuestro lugar es la ciudad del gran Melek. Melek Gadol. Yaru Shalayim. Yerico, Samaria, Egipto no existen en nuestra vida. Solo de paso. Yerico iba por esas ciudades. Ya bueno, se ayude. Vamos a darle gratitud al Padre. Recuerde. Cuando tú traspasas la línea, el límite. Estás entrando en terreno delicado. No traspasas la línea de Jericó. No la traspasas. Ese es un lindero. No lo traspasas. Un hombre. Edificó. Las murallas a costa de su hijo primogénito. Y levantó las paredes a costa de su hijo menor. Cumpliéndose así lo dicho por el por Yahushua. Palabra de la don Yaho. Padre, hoy te bendecimos. Doy gratitud por tus bondades. Ayúdanos, sabino precioso. Aleluya. Así es, Fabián. Así es. Hay amistades. Malas amistades. Que son sinónimo. Cumpliéndose así lo dicho por el por Yahushua. Hay muchas, muchas malas amistades. Que nos quieren volver a llevar a Jericó. No. No redifiques a Jericó. Amados, no redifiquemos a Jericó. Padre, hoy te bendecimos. Yo te doy gratitud en esta preciosa noche. Gratitud por este nuevo yom de preparación para recibir el primer día del mes quinto. Gratitud, Abinu precioso. Yo te doy a ti toda la jalel, toda la exaltación, todo el poder y todo el honor. Abinu precioso, por favor, ayúdanos. Te necesitamos. Somos tus hijos. Queremos ser parte de tu propósito. Padre, ya Jericó murió para nosotros. Ya Jericó no tiene ni arte ni parte en mi vida. Jericó ya fue derribada. Y yo te pido que ayudes a este remanente. Lo ayudes. A salir adelante. Que no anhelen a Jericó. Que no anhelen el mundo. Que no anhelen lo que Yahweh ya destruyó en nosotros. Que no lo anhelemos. Por favor, ayúdanos a tomar en serio esta palabra. A tomar en serio este mes. Padre, yo sé que muchos, muchos, muchos. Están viviendo situaciones difíciles. Pero padre, porque no quieren despegarse de Jericó. No quieren salir. Todavía tienen el manto de Jericó sobre sus vidas. Todavía tienen la cobertura de Jericó. Yo te pido en el nombre de Yasúa. Así como hizo Bartimeo, hijo de Timeo. Se levantó, tiró la capa, tiró el manto. Se levantó y fue a Yasúa. Y recibió la vista. Así quiero, padre. Así quiero, mi amado Abba Caloriao. Que tú bendigas a este pueblo. Que este pueblo tire la capa. Que este pueblo mire. Padre, ayúdanos a nosotros, los instructores, las intercesoras. A no vivir en Jericó. ¿Qué hacen los profetas en Jericó? ¿Qué hacen pastores en Jericó? ¿Qué hacen evangelistas en Jericó? ¿Qué hacen muchos, muchos servidores en Jericó? ¿Qué hacen allá? Esperando. Volver allá. Esperando volver a contaminarse. ¿Qué hacen los profetas en Jericó? ¿Qué hacen los profetas en Jericó? ¿Qué hacen los profetas en Jericó? Bendito sea su nombre. Padre, enséñanos a restituir. Nuestros hogares necesitan ser restituidos. Nuestras familias necesitan ser restauradas. Por favor, ayúdanos. Abino precioso. Necesitamos ser restaurados. Sí, Abba. Necesitamos ser restaurados. Y yo te lo pido en el nombre de Yahshua. Por favor, Abba, Cado y Yahweh. Ayúdanos. 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 En nombre de Yahshua. A ti sea toda la jable. Padre. Hay lugares geográficos. Hay familias. Hay personas que son tipo de Jericó. Ayúdanos a discernir. Hay ciudades. Hay países que son Jericó para muchos de nosotros. Ayúdanos a discernir. Hay familias que son tóxicas para muchos. Amistades. Yo te pido en el nombre de Yahshua. Hay trabajadores que son Jericó en las empresas. Ayúdanos, Padre. En nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Ahora llévanos en Chalón a dormir, a descansar. Aquí en Colombia mañana es día festivo. Yo te pido, Padre, que los que no trabajan en empresas, que tomen este día de descanso, pero preparándonos para recibir un nuevo mes. Bendecimos a tus hijas, a tus hijos, a todo este precioso remanente. Nombre por nombre. Tú los conoces. En el nombre de Yahshua. Que Yahweh nos ayude. Que Yahweh nos ayude. Y haga resplandecer su bendito rostro. Desde ahora y para siempre. Chemaya, Israel. Yahweh, lo queino. Yahweh, desecar. Baruca, chen. Capot, malcuto. Leolán, baed. Escucha, Israel. Yahweh, nuestro loy Yahweh, uno es. Bendito es su nombre. Que el esplendor de tu reino sea para siempre, por los siglos de los siglos. De barejeca, Yahweh, veis mereca. Yaquer, Yahweh. Panabeleca, bichuneca. Isa, Yahweh. Bayeshen, lecha. Shalom. Shalom, shalom. Laila caltó para todos una buena y espléndida noche. Que descansen, por favor, amados. Yahweh me los bendiga. Y que el Todopoderoso me los cubre y los guarde con su precioso manto. Desde ahora y para siempre. Shalom, shalom. Y un bendecido día de preparación para recibir nuestro quinto mes de la Torah. Shalom para todos. Shalom, shalom. Aleluya.